No, bueno, la verdad que no, las hay, pero el hockey es distinto, el hockey es más familiar, nos conocemos todos, que además va a parecer que soy una persona del siglo pasado, pero los chicos que están ahora, que han salido campeones, los de la senior, todos esos chicos cuando hacíamos y cubríamos los partidos inferiores los sábados, los veías ahí y conocías a la familia y conocés a la familia, entonces no da mucho. Y algunos son, o sea, no algunos, la mayoría son grandísimos jugadores en los clubes más importantes de Europa y sin embargo tienes, debe haber, debe haber algún cristiano, pero no se nota tanto a lo mejor. No lo has detectado por lo menos. No, no, no. Qué bueno porque por ahí pasa, viste, tener algún tipo de mala experiencia, sobre todo como periodistas, ¿no? Ustedes que son de campo, que por ahí vos vas a buscar quizás ahí. Ni un drama. Qué bueno. Ni un drama, de verdad, de verdad. El hockey, lo que pasa es que yo hablo del hockey y el hockey necesita, lo que más necesita es difusión. Quizás no acá en San Juan, porque en San Juan... Está súper cocinado acá. Claro, claro, pero vos te acercás y le ponés un micrófono a los chicos, a las chicas y son súper accesibles. A lo mejor hay alguno que le cuesta más, pero por una cuestión de expresarse, nada más, viste, se ponen el cassette y salen y te contestan, pero después, o sea, fuera de micrófono, la mejor, o sea, sin problema. Y sí, a veces, a veces... No, es el fútbol. Por ejemplo, yo acá, o sea, yo me... Lo mío es el hockey. ¿Cómo haces cuando te pasa eso, no? Es difícil, digo, nosotros como periodistas lo entendemos, por ahí te pasa que vos estás buscando a mí muchas veces, estoy buscando, voy a buscar un entrevistado, ¿no? Yo quiero el título. Claro. O por lo menos algo, viste, algo que salga fuera de lo común, porque si no, te pones el cassette, es complicado. Y empezás a trabajar, la entrevista trabaja. ¿Cómo se hace, digo, porque te llegás a frustrar en algún momento o no vas... No, no, porque, a ver, en el postpartido a mí normalmente no me gusta buscar muchos títulos con los jugadores. De última tenés una charla un poco más profunda con el técnico en lo que te permite un postpartido, que no es mucho tiempo. Aparte es mínimo, claro. Y estás con la adrenalina a full, los jugadores, el técnico, inclusive los periodistas los que estamos cubriendo ahí los partidos, ya sea la final de un mundial o un partido de acá del campeonato, o sea, entonces no buscas, bajas los seguros. Bueno, siempre me ha pasado, o nos ha pasado que hay algunos que, o porque los han tenido un partido malo, o no han tenido un buen resultado en el partido, son ellos los que directamente vos les preguntás, todo bien, y te saltan con cualquier cosa y te dan el título. Pero bueno, es una cosa... Claro, es aleatorio. Claro, no, 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 no se puede manejar eso. Pero el postpartido, después, en las charlas más en profundidad, bueno, sí, buscas el título, obviamente, lo vas llevando. ¿Te ha costado tener un entrevistado difícil, así que lo vas buscando? No, no, bueno, hay algunos que hablan más y otros que hablan menos, yo siempre lo digo, lo digo en mi programa y se lo he dicho a ella, la lucha aguda es una persona, o sea, Luciana empezó a jugar, nosotros, yo llevo 20 años haciendo periodismo de hockey sobre patines y hemos visto toda la... Evolución. Todo el crecimiento de Luciana hasta ser la mejor del mundo, y vos le ponés un micrófono a Luciana, o quizás que es conmigo porque nos conocemos de tanto tiempo, y primero era sí, no, sí, no, sí, un lindo partido, y después ahora no, ya... Aprendió, aprendió, sí, sí. Claro, bueno, pero también es a medida que va creciendo, pero sí, 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 por ahí les cuesta a los chicos y a las chicas. ¿Te ha costado a vos en algún momento entrar en este mundo, te parece que es un mundo selectivo, o sobre todo siendo mujer, digo, te ha pesado el hecho de ser mujer, entrar al... No digo el hockey porque, bueno, es un deporte, pero sí en el ambiente del periodismo, para ganarte y hacerte un lugar. No, la verdad que yo he tenido mucha suerte, porque yo, encima yo estoy en Córdoba, o sea que acá yo me recibí en el 2002 y volví acá, no tenía... ¿Cero, cero? Cero, 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 contacto, cero, nada. Te entiendo, sí. Y un tío mío estaba ya haciendo el programa este de hockey, patinando, entonces me dijo, viste cuando estás así en la búsqueda que volví. Lo que sea. No, me dice, che, yo todavía he estado ligada del hockey sobre patines, mis hermanos jugados, mi viejo ha sido presidente de un club. ¿Vos no? ¿Llegaste a jugar? Nosotros, y hablo de nosotros porque hablo de mí y de las hermanas de otros jugadores. Éramos las hermanas de los jugadores. Bien. Éramos chicas, debemos haber tenido 12, 13 años y nos pusimos los patines en esa época y entrenábamos los sábados en la mañana en social, porque éramos todos, los chicos jugaban en social y nosotros éramos las hermanas de los jugadores. ¡Qué buen nombre! Sí, no, y por ahí nos entrenaba el Pancho Velázquez, ¿me entendés? O sea, porque estaba ahí en el club o el Panchito. Y las veía, claro. Y es que estaba la hermana también y estaba, bueno, no sé, éramos un grupo de... Una banda era. Sí, 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 una... Estaba Luciana Molina, Lucho Molina, que después la rompió jugando al hockey césped, una de las referentes que tiene el hockey césped de Casa Juan. Pero nos pusimos los patines porque estábamos todo el día en el club, la verdad, y no había hockey femenino en esa época, de campeonatos, de federación. Habían grupos armados. No, no, no había escuela de hockey femenino, no había campeonatos, no habían otros equipos, había una chica que jugaba... ¿Y de qué año estamos hablando más o menos para tener una idea? Eh, no, 89, 88, 89 será, la verdad que sí, por ahí, 88, 89, va bien. Nosotros aparte usábamos los patines de nuestros hermanos, los palos... O sea, no era, no era el que iba quedando de... No, 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 es que no estaba armado el hockey femenino acá. Y después sí, se armó, nosotros ya dijimos que dejemos de hacer estos papelones, pero bueno, en definitiva. Pero tal vez eso puede haber sido un impulso para pensar en que la mujer también puede formar un grupo, tener un equipo, ¿no? Sí, nosotros estábamos todo el día en el club, pero está, porque nuestras madres estaban en la comisión directiva del club. No les quedaba otra, digamos. Y estábamos todo el día en el club. Entonces, no me acuerdo quién fue la que dijo, che, y probamos, y bueno, con 12, 13 años, obviamente que siempre lo vas a hacer. Claro. Y fue, la verdad que le dimos como continuidad, y era todos los sábados ir a entrenar al club en la mañana, y jugábamos entre nosotras, pero en la zona, en la Villa América, donde está social, se empezó a correr la bola, de que el sábado en la mañana había un grupo de chicas que estaban jugando al hockey, que ni siquiera jugó patinábamos. Claro. Y bueno, y después cayó más gente de ahí, más chicas de ahí. ¿Fueron las pioneras del hockey? No, no quiero decir eso, porque después nos, nada, nos fuimos, o sea, yo me fui, todos dejamos. Se disolvió, se disolvió. O sea, no se lo dio continuidad. Pero después sí, empezó una movida desde el hockey sobre el patrón femenino, que está buenísimo, que así sea. Pero ese fue el contacto. Por eso yo decía, siempre he estado ligada al hockey. Entonces a mí en el hockey, no me costó. Volví de cor, me dijeron, te estoy diciendo, ¿por qué tenés que hacer nada? Claro, es que... Nada, le digo, no tengo nada para hacer. Me dice, bueno, ¿te animás a hacer radio? Se supone que tengo que saber, claro. Se supone que debería saber. Yo, mi título dice licenciada en comunicación social con orientación gráfica. O sea, no tenía idea más que algún taller en la facu. Claro, claro, claro. Bueno, dije yo, no hay ningún problema. Y ahí empecé. Y arrancaste. Veinte años después, acá estamos. ¿Te hubiese gustado ser jugadora? No sé, no sé. No sé porque yo jugué mucho tiempo al tenis. Ah, bueno. Ahí, ahí, digamos, despuntaste. Sí, no, no, no. Sí, yo jugué. Bueno, mientras íbamos a entrenar al hockey, yo jugaba al tenis. Y jugué mucho, hasta los 15 más o menos. Jugué al hockey césped un tiempito en la U, viste que no tenía mucho que hacer. Y después me pasé al tenis y jugué mucho tiempo al tenis. Y el tenis es un deporte individual. Y yo estaba muy acostumbrada a jugar sola. Sola. Y bueno. Y veinte años después te toca la oportunidad, ¿no? De estar en las transmisiones oficiales para los mundiales que se realizaron justo en San Juan. ¿Y qué significa esto para vos? Yo la verdad que no puedo creer lo que se generó con esto. O sea, yo sé que el hockey acá en San Juan es... Siempre vamos a seguir, vamos a poner con la gente el ciclismo a ver cuál es el deporte por excelencia. Deporte clara, claro. Para mí va a ser el hockey. O sea, pelear en el sentido de... Bueno, el hockey es el deporte. Entonces uno... La ilusión que teníamos nosotros, la gente del hockey sobre patines, porque volvieran los mundiales... Porque se volviera a ser un mundial, que sea acá en San Juan. Particularmente yo, con el hockey femenino, que para mí era la deuda pendiente que tenía el hockey con las chicas. De que se hiciera un mundial acá en San Juan. Claro, habían habido, pero en otros lugares... Buenos Aires en el 98 sin... Bueno, cuando empezó esto y después las chicas salieron campeonas y salieron campeonas y salieron campeonas. Y yo decía, ¿por qué no hacemos un mundial acá? Entonces estábamos con mucha ilusión. Cuando a mí me llaman para hacer el streaming oficial, me llaman para el sub-19. Y yo dije, qué raro, sub-19. Pensé que iba a aclarar el de... Si me llamaban, iba a aclarar el de las chicas. Pero bueno, yo ya teníamos todo organizado la transmisión de la radio y del equipo, de hacer los mundiales. Desde hace 23 años que lo hacemos. Y yo dije, bueno... Varo, le che, traten de que no nos toque Argentina. Y la verdad que es otra... Es totalmente distinto. Creo que lo que se generó con el streaming nuestro que hacíamos con Facundo era... Que le damos... Los dos venimos de la radio. Entonces le damos esa impronta de radio. Y esa rapidez de la radio. Que quizás, viste, vos lo ves, estás viendo el partido. No necesariamente le tenés que contar al televidente... Lo que está viendo, claro. Lo que está viendo. Tenés que ir por otro lado. Pero bueno, nosotros... Estás acostumbrado. Yo a Paco lo conozco. Es un gran amigo. Y él le pone esa chispa como que lo vive de adentro. Como si él estuviese ahí jugándolo. Y también eso... Por ahí en casa lo poníamos. No son fanáticos de hockey en mi casa. Pero yo lo ponía ahí. Todo vivía en hockey. Generaba. Generaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Les gustaba la transmisión del comentario y del relato. Porque te hacían vivir como que si estuvieses ahí adentro del estadio. Es lo que pasó. Y después otra cosa que nos decían es eso. Por ahí ponías la tele y seguías haciendo tus cosas en la casa. Y no necesariamente tenías que estar clavado. ¿Por qué? El relato de Facundo y el comentario. Bueno, de todos en realidad. Pero voy a hablar particularmente de la dupla nuestra. Porque te permitía poder estar haciendo otras cosas sin necesidad de estar viendo el partido. Claro. Porque te contábamos por dónde iba el juego. Por eso de tenerse también la radio. Por eso de la naturalidad de la radio, claro. Claro, que sabés que tenés que hacerlo distinto. Qué locura. Qué locura con... Sí. Bueno. ¿Cómo fue? Nada. A mí me llama la gente de la Secretaría de Deportes y me dice, mirá, Marian, ¿qué queremos? Bueno, le digo, hablé con la radio primero. A ver si lo podíamos organizar. Vi el Fistur del Sub-19. Eran cuatro partidos por día. No era tan complicado. Nos dijeron, van a hacer dos y dos. Dije yo, bueno, perfecto. Después los dos. Yo hacía dos con el streaming y después me iba a hacer los otros dos con el radio. O sea, porque, bueno. Sí, te estuve viviendo en el estadio. Pero que te internabas en el estadio. Sí, normalmente para los mundiales hago esas cosas. Y la garganta ya va. Dos semanas antes me agarró ese virus que nos agarró todo San Juan. Y de golpe me quedé totalmente sin voz. Pero totalmente sin voz. Ya tenías todo cerrado. ¿Y qué se te pasaba por la cabeza? Porque uno cuando, uno lo que más desea es la transmisión y estar cuidándose. Y bueno. Y llega a veces el día anterior con un dolor. Ay, no. Y empieza uno. No, no sabía. En médicos. Y ver qué era. Y es un virus. Y es un virus. Bueno, ¿y qué hacemos? Y es un virus. Entonces el virus se tiene que ir solo. Tienes que esperar que, claro, que se vaya. Se tiene que ir solo. Pero por suerte llegamos bien para el mundial. Bueno. Nada. Entonces, dos y dos. Dije, bueno, listo. Y yo no sé por qué. Terminó el sub-19. Muy lindo. Salieron campeones los chicos. Bárbaro. Yo el domingo, el único día libre. Estaba dormiendo la siesta. Muy bien. Porque el lunes empezaban los otros dos. Para vos no te habían dicho nada antes. Era el 19 y yo te cerraba. Era el sub-19 y nada más. Y con Facundo también. Y de hecho, el Facundo tenía armado todo para la radio. Nosotros también. O sea, con mi equipo. Nosotros teníamos pensado cómo íbamos a hacer. Bueno, hacemos doble los horarios del femenino. UPCN. Nosotros acá. Bueno, todo es diagramado. Mirá, necesitamos que nos... Ya, necesitamos una respuesta. Que van a estar en el partido. En el senior. ¿Qué? El senior femenino. No, el senior masculino. Yo, bueno, pero lo que pasa es que de verdad que los dos teníamos organizado... Claro. Sí, sí. Semejante estructura para... No, sí. Los partidos de Argentina. Los partidos de Argentina. Justo. Bueno, obviamente que es una oportunidad que uno no puede dejar pasar. Pero aparte es el streaming oficial. O sea, te veía todo el mundo. Y aparte es lo que uno a veces siempre desea, ¿no? Llegar a hacer la transmisión de la selección argentina. Y por ahí no siempre está la oportunidad. Sí, sí. Sabíamos que la gente estaba... La gente de la producción estaba muy contenta con el laburo que estábamos haciendo todos. Y que... Porque era gente con sobrada experiencia. Súper profesional. Súper. Y si hubieran visto algo que no les cuadraba, nos hubieran agarrado en un partido y nos decían... Che, estamos por aquí. Claro, no va. Sí, no va. Esto no es por ahí. Háganlo de otra manera. Cambien. O... Por eso yo creo que se tomó el sub-19. Y va... A lo mejor suena mal lo que voy a decir. Se tomó como prueba. En todos los sentidos. Era más fácil. Era menos equipos. No tenías la presión de un señor masculino. Sabías que el estadio iba a estar a tope. Pero no tanto. Y en todos los sentidos se tomó como una prueba. Y a nosotros ya que pasamos bien la prueba con Facundo. Que nos llamaron para hacer lo otro. Y bueno, tuvimos que modificar algunas estructuras internas de cada uno de los programas. Y terminar relatando los dos últimos partidos que sabíamos, los que estamos en el hockey, que por los horarios, el anterior iba a ser el de Portugal o los de España, por el horario europeo, y el de Argentina. Claro. Y cómo fue estar en el estadio, transmitiendo, haciendo el comentario, por supuesto. Y también poder llevarle a aquel que no estaba ahí en el cantoni. Bueno. Mirá. Llevar lo que se estaba sintiendo, que era fervor. No, era muy difícil de explicar. El haber estado, el estar tanto tiempo en el hockey sobre patines, y con el Facu también, conocemos un montón de gente de Buenos Aires. Gente ligada al hockey. Bien. Porque hay hockey en Buenos Aires, porque hay hockey en Córdoba, porque hay hockey en el sur. La actividad está. Exacto. No está desarrollada, pero tenés un grupito de... Seguidores, claro. 50 personas. 100 personas. En Buenos Aires quizás más, porque ya tenés una estructura más de clubes. Hay hockey en Entre Ríos, hay hockey en Santa Fe, hay hockey en Santiago del Estero, hay un grupo de hockey femenino en Santiago del Estero, y uno tiene los contactos. Entonces, que te mandaran mensajes. Che, te estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Que gracias por transmitir los partidos, o sea, el gracias por transmitir no era a nosotros dos, era a toda la organización, a la Secretaría de Deportes, a todos los que pusieron... Yo vi una partecita de la final en una YPF de San Luis. Bueno, ¿viste? Y yo me di cuenta por la voz del Facu. Claro. Y estaba yo en la YPF comprando, porque yo volvía de la final del Federal A, veníamos de San Luis y digo, uy, la final es cierto, y estábamos de ahí, veníamos, nos paramos en la YPF a comprar, cuando miro la tele estaba puesto el partido. Yo en Mendoza. Y sí, bueno, la gente de Mendoza, pero en Mendoza sabíamos que iba a matar. Y había muchos sanjuaninos, habíamos ido a ver el partido del último de Gallardo, volviendo en la estación del servicio, se habían quedado todos los sanjuaninos a entrar al partido. Bueno, por eso. Entonces, yo creo que después, cuando nos empezaron a llegar los mensajes y eso, a medida que iba avanzando el campeonato, dijimos, bueno, chino, te está viendo mucha gente. O sea, a mucha gente le interesa el hockey y eso está buenísimo. Porque, obviamente, que después cada uno, chino, voy a estar en el streaming, te quedé hockey. Y yo tengo amigas de la vida en Córdoba que no tienen nada que ver con el hockey, que también se engancharon con el deporte. Mi familia, yo tengo familia en Córdoba que se súper engancharon con el deporte, que en su vida habían visto hockey sobre patines. Y se engancharon y después me preguntaban, bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Cómo siguen? ¿Y por qué juegan tan rápido? Y es así, y es muy peligroso, picho. Todas esas preguntas que, nada, que te da la posibilidad de mostrarlo, que está buenísimo para el deporte, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y qué bueno tener representantes referentes como ella, digo, que lleguen a esos lugares. Sobre todo siendo mujer, digo, ya sentás un precedente, marcas una vara para otra chica, digo, que está arrancando o no, que quizás tiene algún tipo de pretensión. Bueno, quizás, bueno, llegar a ese punto también, a ese lugar. Sí, yo la verdad que nunca me lo planteé. Reconozco que cuando yo empecé todo este tema de las mujeres dentro del periodismo y el, no quiero decir la palabra feminismo, ¿no? Pero, viste, de darle un lugar a las mujeres dentro de todo, era menos, era menos. Yo no tuve ningún problema. O sea, yo acá en San Juan... No hay esta importancia, digamos. No, 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 pero aparte porque acá en San Juan quizás no se notaba tanto. O sea, yo empecé a ir a la... Me acuerdo que empecé a ir a ver los partidos de las chicas, a seguir al femenino, porque yo era la única mujer del equipo. Minibol, femenino, claro. Empecé a seguir el hockey femenino. Y perfecto, ningún problema. Y de ahí, al empezar a seguir también las masculinas y las inferiores y todo, y ya, al ser una familia, el hockey sobre patín es mucho más fácil. Claro. Pero no tuve ningún problema. Y también pasa que después cuando se jugaban los camponatos internacionales acá, sí, allá se empezó a ser más necesario una voz femenina en cada equipo de trabajo. Y eso me parece que está bueno. ¿Y nunca te hicieron sentir así, por ahí, el ser mujer en algún club, en alguna institución? La verdad que no. La verdad que no. La verdad que no, 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 no tuve ningún problema nunca. Más que un bochazo por estar al lado de la baranda. Pero eso te pasa por intrusas. No, no, porque eso pasa porque, bueno, ahora se han mejorado las estructuras, la infraestructura. Era otra cosa. Normalmente tenías que estar al lado de... Claro, al lado de la baranda, no. Vos estás distraída, distraída. O sea, si bien estás viendo el partido, estás anotando y ¡pum! Te saltó la bocha. Encima con los dos pesados. Claro, pero no, no, de verdad que no. No he tenido ningún problema porque insisto que el hockey es una familia. Sé que si lo comparamos con el fútbol, claro que debe haber una diferencia y hay una diferencia abismal. Por más que el fútbol también es una familia, pero es distinta la familia. Son distintas familias. Es un distinto grupo familiar. Claro, es un distinto grupo familiar. Yo la verdad que no he tenido ningún, por suerte, por suerte no he tenido ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Estamos con una invitada aquí.